Ya, aquí estamos nuevamente weón Vamos a ver nuestro tercer episodio de la leyenda de Zelda El Forest World Ya, a donde habíamos quedado entonces en el Quest Locked Vaya puta que fue un show, la última grabación fue un hueveo Lo de entrar a ese pueblo y tratar de averiguar todo, un Tony weón Ya, estamos nivel 3 de Add Mountain Ya tenemos las dos primeras princesas salvadas Y vamos por va Single player Nivel 3 La montaña de la muerte Ya, ahí estamos, Dead Mountain, Fort Hills Nivel 3, Dead Mountain Ya, vamos rapido weón Y ahí está la última princesa que salvamos, Link Tenéis que ir hacia el norte, Irule, que está la base de la montaña Tenéis que ir hacia la punta Vamos para allá weón Peligro Si han visto a este verde, el rojo, el azul, el rosado Reporten al tiro Ya... Ya, empezaron a salir hueones weón No No Oh Ya, vamos en el rojo Vengan pa' acá, vengan pa' acá Nada que encontré es por acá Nada Vamos Acá puede que haya algo pa' Buena ¿De ahí que hay acá? Ya, ahí hay una... Un diamante, o sea, una gema blanca Y ahí hay como un cofre Vamos a ir a echar el tiro que hay allá Ya estamos más rápidos, ahora ya nos podemos, nos movemos mejor po' Estamos más pro' Puta, no se mueve pa' allá Y... Paga tampoco, entonces hay que dejarse caer ahí Algo bueno era ir a nadarnos Veamos Bueno, no es malo Ya sigamos nuestra aventura entonces, hacia la montaña de la muerte Estamos en los pies de la montaña Vamos Mocha Esto es lo que me entretene Posición de pelea Ya... No hay nada en esta casita No hay nada en esta casita A ver Oh... Un guardia Murió Y ahí está nuestro arco Nuestro queridísimo arco Perfecto Vamos Vamos en posición de pelea A ver... Oh... Un guardia ahí escondido Toma Un guardia aquí Ya me le contó nomás Puta la guaya Vamos Uh, me salvó el escudo, wean Ya, a ver acá Bueno, ahí murieron todos, wean Me dieron esto Estuvo ruda la pelea, vamos a ver si encontramos algún corazón para gelearnos, wean Nada, de aquí Oh, ya me murió Corazones y Boomerang Ya, vamos Este es nuestro Super Boomerang Ah, buenísima Ya, ahí Será más fácil de por acá Me gusta ese tema de música de Zelda, wean Ya, vos, qué onda, estamos chuecos Ya, ahí nomás, este total igual lo vamos a lograr, avancemos Estamos puro haciendo larga Al final va a terminar una grabación de como dos horas, wean Vamos Ya, ah, estos monos son eléctricos Lo sé, porque lo recuerdo en aquellos años cuando lo jugué Eso, entonces A ver, veamos Sí, bueno, son eléctricos Vamos Bombitas Vamos 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 A ver A ver Ah, pero acá necesitamos el arco y las flechas, po, ¿no? Sí, po Debería haber otra hueá para romper, wean Allá Allá Supongo Sí, pues tiene toda la... sí Vamos Ahí está Entonces ahora nos vamos a volver A ver si vamos a dejar un link acá, porque Por algo había un peste a la llave Ya Ya Ya, vamos a matarlo Ya Muere Muere Perfecto Ya A ver qué hay acá Gemita Contenedor de corazón Siguiendo 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 Ahí salimos Levámonos Hola Me voy a cagar Venga Por acá Vamos a tirar esta rocanción a la buena Uh, corriente eléctrica Uh, corriente eléctrica Vámonos ¿Qué hay ahí, eh? ¿Qué hay ahí, eh? Carmao, carmao, carmao Aquí hay un cofre ¿Pero cómo lo vamos a agarrar, eh? Ah, acá estoy Bueno Ah, acá estoy Tú has tomado el medallón de las bombas O bombos Dejalo en alguna área Contra enemigos Ya Debe ser alguna especie de bomba, po' guan Debe ser alguna especie de bomba, po' guan Debe ser alguna especie de bomba, po' guan A ver Pasa nice, po' guan Mueren Ya, vamos No podemos ir nuestra bomba, no sé qué onda Ya, vamos a ir por acá Cerrado Ya Oh ¿Qué te crees? Ya, vamos a bajar acá A hablar con este viejo Este es un área que no sé qué onda Unos ojos gigantes Llamados Los No sé cuantitos Ya, que están en una región Tú nunca Tienes que no sé qué onda Y siempre tienes que estar En tu sol no sé qué onda Ya, la cuestión Hay que llegar arriba, no más Ya, vamos Otra para allá no es Ah, sí, buena Buena, buena Oh, activé la weá, weón Era un poder, po' guan Era un superpoder Oh, buena Entonces vamos a tener que hacer lo mismo y caer por acá Buena No, por acá no era Entonces, había que ponerse en la orilla de acá Y tirarse por acá Perfecto, vamos Ya, estos chanchitos Esto Es como indestructible Ya... Mueve... Mueve la casa Ya, ahora hay que mover la casa Y aquí es lo que tenemos que hacer entonces A ver, hay que mover la casa para todos lados No Esto está Ah, voy a buscar la esquema Después me preocupo matar esas buenas Ya, vamos a ir a la casa entonces, po' Ya vamos a ir a la casa entonces, po' Vamos a reentar a todos estos monos de mierda, man Vamos a reentar a todos estos monos de mierda, man Ok Cambria, guan mc Porta, voy a morir por culpa de esas mierda, guan án ¿Cómo lo hacemos? A ver... Ya, puta la wey, me van a matar, wey, a ver... Ya, vamos a ver si puedo regenerarnos, wey, no me quiero morir... Corazón o algo así que me adentro, wey... Ahí, eso, bueno... Ya, perfecto... Acá no... Nada, 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 ahí... Ya, vamos a matar estos chanchos entonces... Nos vamos a aplastar, wey... Ya, ahí está, me morio... Ah, caralén, chancho vivo, wey... Va a haber que tirarle la casa por acá... Ahora... Ya, murió otro... Ya, ese Wan también... Para acá... Vamos... Vamos, vamos, mueres... ¿Cuántos quedan, wey? Quedan dos, wey... Tres... Ya, vamos a la casa para el lado... Ya, aquí a uno nomás... Vamos... Vamos... Cut... Aparecieron estos Hammers... Ya, buena... Vamos... A ver si como hay que devolverse... Ahora los podré matar, ¿o no? Sí... Mueren todos, wey... Vamos... Van a abrir todos los puercos... Vamos... Chuch... Ya... De acá abajo... Perfecto... Y aquí... Un Extra Life... ¿Qué pasa si destruyo todo, bueno, eh? Nada... Nada... Y nada... Ya, vámonos... A ver... Carguemos el martillo... Ah... Bueno... Eso es lo que hacía el otro Link... Con el Link negro... Que el que... No podía cada rato con el martillo... Dejaba turbido... De acá tenemos que pegar... Vamos... Vamos... ¿Cómo entro ahí? Vamos... A ver... No hay alguna que se tendrá que romper... A ver... Esta es esta maderita, a ver... No... Tendría que quemarlo con fuego... Y no tengo fuego... Bueno... Avancemos... Pues veamos qué onda... Puta, no revisé si hay alguna piedra... A ver... No hay nada... Se les pegó a todos, a ver... Que se aturde el Link... Y da 4... No... Ni un brillo... Ni una roca... Ni una hueva va a pasar para allá... Será, pues... Después tendremos fuego, quizá... No... Toma... No te veía amigable... Toma, toma... ¡Ah! ¡Ah! Morió el agua... ¿Qué hay aquí? Ya... ¿Qué hay acá? ¿Cómo pasó al otro lado? Ah... Hay como... Para tirar una flecha, weón... Vamos a necesitar una hueá para disparar... No sé, weón... Una flecha y fuego... Ahora acá hay este... Ah... Ah... Flecha y fuego... Oye, si me tiro acá... A ver... No... Nada... Nada por acá... Nada por acá... Tuch... Nada... Y acá abajo... Unas bombas para tirarle al obro, a ver... Peleemos el agua... Oh, me tienen para la corneta... Me la estaban quitando, weón Oh, me dejaron pa'l loli, weón De allá venía en su tumuno a robarme las weón Ahora vos, weón Vamos, ahora nos vamos a volver a morir como caracol Estamos hasta el loli, estamos hasta el loli De ahí murió otro Oh, menos mal Muchita energía Acá Buena Bueno, sigue abierto acá abajo, si todavía vamos a volver Pero sale, weón Weón, no me puedo mover Mira ese mono A ver Toma el medallón que está en el chest A ver, debe estar esa misma weón de fuego Ahí está Ya recuperemos nuestra weón Mueran, weón Y ese enano de mierda que se está robando mi... O sea, ese weón Se lo pela, weón Bueno, estuvo buena esa... Esa... Esa salvada, weón Está el mao, no había nada más acá No, nada más, vámonos No hay nada para romper A ver, ya que hay una bomba acá A ver Nada, nada, no hay ningún que me gusten rota Acá, a ver No hay ningún como... No, no hay nada Ya Qué weón Ah, esta es la típica... Ya Ah, no Buena Mata el weón Todavía no llegan los dos Lucas Uh Esto me gusta Listo Llegamos los dos mil Ya, perfecto Vamos con Nostala, weón Vamos adentro de las cadenas Nada Nada, vamos Bien, ahí la pasamos Bueno, está rapidito este level No hay nada Ven para acá Muy bien Ya Todo fácil Pero qué cacho con lo del fuego Me gustaría haber salido Sí No te dan otra arma que el martillo acá La debemos leer nomás En total ya la pasamos Todo rápido este primer level Ya Ya Seguimos avanzando hacia la montaña De la muerte Salvarse Continuamos jugando Ya Entonces ahora Dead Mountain Path El camino hacia el Dead Mountain Ya Aquí en esta guarda no hay nada La viene este pajarraco A hablarme tontero, weón Jujujuling Esto es un colosal Yo soy el pájaro grande Y no sé qué onda Wearing a mask Leaving to that mountain El gigante La bestia Parece El body Is tormented The mountain The mountain Guard The Gorons The country Ayuda a los Gorons No sé qué onda Ya vamos Terrible Es rico mi ingles Ya ve Mala nomás Estamos bien Ya Estos son los Ola estos malos Muy muy malos Ya Acámos Necesitamos agua Para poder limpiar el fuego Ya 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 Vamos a limpiar toda el agua Joder que soy weón La tiré toda el tiro Toda de nuevo Una Do Tres Cuatro Ya Entonces ahora La vamos Separando Primero este Segundo este Después este otro Ahí tírala allá abajo Y este otro Pero vamos a necesitar más agua todavía Acá abajo no hay nada Bueno Después revisamos ahí Se va vagando el agua Ya Ya Aquí Un corazoncillo Y acá abajo Muy bien Vamos a revisar Que hay acá Plumas para saltar Perfecto Quiero saber Que hay acá Nada Nada Chucha Ah la misma hueá Pero es como Ir a darse la vuelta Ya salgamos de acá Oye Y eso A ver Son como una Estas hueá Son como de oro Weón Como no será Para avanzar Debole De hecho No me voy a quemar Ese hueón Va a tener que llevar De estos de agua Ya vamos Da uno Aquí que hay Cofre Saltemos acá Ya Y martillo Allá arriba Bueno A ver Y bomba ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? Martillo Creo yo Pues vamos Tenemos un martillo Vamos Ya ¿De acá qué hay? Ahí Ahí hay que poner Una bomba Weón A ver Ya pico La cagué Allá arriba Tenía que haberme tirado Para el otro lado No vamos a ver Pero Ahí les voy a mostrar Pa' dónde Pa' acá ¿Qué hay? ¿Dónde está hueá? Buena Jump continue Ya Esto de acá Nada nuevo Mira ahí Poner bomba Aquí hay bomba Apúrate ¿Qué hay acá? Agua Vamos a tirar El agua allá Para pararla Para parar el fuego Que está callado Después se apagó Pero falta ir a cazar allá Weón Vamos a ir a ver Pa' allá ¿Por dónde fue que subimos? A ver Por acá Ahí falta poner bomba Vamos a ir a buscar la bomba Sobre acá ¿O no? Sí La bomba está Creo Acá Arriba está la bomba Ahí está Para cachar Qué onda Esa hueá Pum Digo yo A ver ¿A qué? Ahí Ya po' Aquí hay un tesoro Muy bien No era Para pura gema No Aquí No podemos tirar Tiro acá arriba Bueno Será No Oh No era Para otro lado No Que aguas Son como de A ver ¿Qué onda Dice este aguas? Estos potes Botan Un poco de aceite Ten cuidado Accidentemente Y hacen Cabum Mi papá Dice que Tú eres bienvenido Si usa esto Tú necesitas Quemar ¿Qué onda? Veamos Veamos Lleguémoslo A ver Veamos ¿Para dónde Quiere botar Estas hueás? ¿Este Buen? Tenía que llegar A lo más alto De la montaña Tu tenís que preguntar A mi papá Si estás seguro De no sé Si tiene crack Y ya Pelo Debemos estar Bueno No Acá no Es para subir Acá es para subir Este Acá De que vamos a salir Acá arriba Acá supongo Buena Buena Loco Y ahora Prendamos Prendamos Toda la hueá Nomás Ya A ver A ver A ver Venganse Para acá Wean Va a quedar la caga A ver Oh Puta Uh Va a explotar Todo Wean Ojalá maten Al mono Maldito Por ladrón Buena Ya salgamos De acá Chucha Viene la hueá Y me la quería robar Mono de mierda Me la quería robar ¿Qué hay de acá? Ah Este hueá Es como que Muy grave De los poderes A ver A ver ¿Qué me da ahora? Ah Tú puedes Bomba nivel 2 A ver ¿Cuál es la bomba nivel 2 Wean? Oh Está buena esa bomba Wean ¿Aquí qué hay? Wean Vamos a correr esta hueá Ah Que pum Verán Gracias por ayudarme Bueno Debería haber sido La hueá Que había que quemarla Wean Vamos Llegámonos a las bombas Nivel 2 O los boomerang No Los boomerang Los boomerang Que eran los boomerang Y los upgradeamos Nivel 2 También Ya vamos Chucha Ahí todavía Todavía no llega A los 2000 Wean Con la esquema Wean Tengo los boomerang Sí Vamos a ver A boomerang Nivel 2 Entonces Acá Súper ¿Dónde llega el boomerang? Oh Wean Llega súper lejos Buena No Hay que pasar Wean Puta Me caí Wean Vamos Ahí Ah bueno Me recuperé Ya Me voy a aplastar La piedra Wean Ah Bueno Bueno Tendremos Tendremos que esperar Que alguna roca Caiga ahí Para poder pasar Esa Oh Chapo Wean Ahí hay una Oh Puta La wean De nuevo Me recordó Un nivel de 2 Le da con 1 Wean La roca es que tira Bobo Ya Bobo ¿Cómo no va a caer Una roca ahí? Buena Vamos Rápido Vamos Ya Llegamos Wean Esa wean No sé cómo se pueden romper Wean Estos monos No se las comerán A ver Oh no Tengo que construir Mi casa Ya no sé Qué onda Que hay acá Dentro A ver Martillo A ver Bueno Será Martillo No sé No Es immune De Hay Ne Es que Como Acá Afuera como Está Wean Ya Y estas cuestiones, bueno… Hay que mover la casa, la vamos a mover pa'ca. Ya. Veamos que hay acá adentro. ¿Y este bueno nos da nada por haber hecho eso? No. Ah, las llamitas. Vamos a llevar varias. Vamos. ¿Para qué sirvieron estas weas, weón? Vámonos. Espérate, espérate, espérate. De repente… A ver. ¡Buenas! Ah, ya venía a robar el coche sumado, por no decirle otra cuestión. Así que estas weas, quemándola… Se activan, po', weón. Me gusté. Chucha. Ah, y hay que volver a mover la casa, weón. A ver. Ya, movámosla nomás. Si total… Es pa' poder ganar las gemas más rápido. Ya, a ver. Putala, weón. Este. Este. Vamos. Y nos vamos. Entonces quemándola esta wea se… Se activan, po', weón. Oh, buena. ¿Para dónde va, mono de mierda? Vamos a llevar a uno con la… Con esa llama. De repente hay algo abajo. Ah, no. Un cofre. Brasalete de poder. Bueno, ahora soy más… Más… Más duro. Bueno, chucha. Bueno, nada más que buscar acá, po', weón. Ya estaríamos ok. Ya sabemos… Cómo ocupar esa wea. Vamos a… Quemar esto porque parece que nos espera una pelea brigida acá al lado. Vamos. Qué wea. ¿Cómo que se levantó la tierra acá? Buena, una llave. ¿Dónde quedó la llave? Ahí está. Se va a la escuela, ¿no? Ahora hay que apagar ese fuego, po', weón. ¿Cómo lo apago? Ah, ahí está la llave. Ya, ok. Ahí tenemos boomerang, le tenemos boomerang. Ya, buena. Vamos. Vamos a llevar harta agua. Vamos. Primero vamos a apagar acá, weón. Aquí ya tenemos buguilla… Provitud… Ahora ya apagamos todo. No enmityyy. Vámole, vámole, vámole. Vamos a ver qué anda acá Buena Ah, un curadeo de arma, ya, ok ¿Y qué arma tenemos? Tenemos el martillo, parece No, el boomerang Ah, está bien, pues curadeemos el boomerang Puta, la weyra, si no estaba esto ahí, buh No hay nada más que secar acá Vamos a echar algo por acá Por acá y por acá Ya no hay nada, aquí, a ver Nada más, ya vamos a grabar el boomerang entonces, buh Ah, vamos Ya tenemos super boomerang, alega el 2 Vamos Nos vamos entonces, buh A ver, acá no hay nada No, nada, vámonos nueva Buena Bueno, soy de level Estamos listos para la mocha Vámonos nueva Va, vámonos nueva Vámonos nueva Vámonos nueva Mocha Con cuatro línguas, ya Sáñamos la lagreta, bueno no Chucha Me había cachado que tenía las bombas, weón Ah, buena Lo tengo vuelto loco, sé, weón, a ver Ahí arriba parece que se murieron solo ¿Qué? Venía a tratar de pegar, sale Murió Un roguán se metió para acá, va dentro de la casa parece Chucha Cacha, ahí está la bota, weón Bueno, ese weón solamente lo podría matar el morado Vamos a cambiar el moradito Vamos a hacer una pelea uno contra uno Ven para acá, weón Muérete Muérete Tenís chatos Ahí que voy ¿Y qué hay en esta casa? A ver Mira que habían como boomerang, igual es para quemar No, pero estaba acá en nuestro boomerang Aunque me gusta el fire rod, es la cumbia Vamos 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 a ver si tenemos nuestro super boomerang, ¿para qué lo vamos a cambiar? Vamos Ahí viene ese boom a decirnos algún consejo malo que nadie entiende El pájaro gigante está más adelante Muy rápido No sé qué Mantén los ojos bien abiertos El pájaro vuela alto y no sé qué onda Baja A la tierra en esta área específicamente No es muy bueno No es lo más hermoso del oro Ya, filo, vamos Es un pajarraco que hay al otro lado y hay que matarlo Ya, vamos Go Uhhh, ahí va la sombra del pájaro Este pájaro, weón Yo sé cómo matarlo Es un weón muy seco Ahí está el pajarraco A este pájaro Lo primero que todo vamos a dejar nuestro link aquí ordenadito No sé si pegarle o... A ver Toma Entonces nos metimos rápidamente acá Oh Yo sabía que había un martillo Ahí está Tomamos el martillo Toma 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 Y eso es todo Y como que ahí le sacamos una armadura Va a venir de nuevo al weón Puta Ya pues bomba crece Toma De ahí se metió para adentro Vamos Vamos a reventar la cabeza A puro Martillazo Toma, toma Ahí le sacamos la armadura ¿Cachai? Ahora no sé si tirarle bomba Ahora no sé si tirarle bomba o Y ahora hay que darle con todo Vamos Uy Te lo va a perdonar pájaro Weón Te lo va a perdonar pájaro weón Puta me explotó a mil weón Ve pa' acá pues A ver. Toma. Muy bien. Ven para acá. Toma. Morió el pajarraco de mierda, güey. Muy bien, muy bien. A ver, ¿pa' dónde vais vos, mono con cario, güeyón? Me cae tan re mal ese mono. Lo odio, güeyón. Ojalá se le rompa el globo y se muera ahí abajo, güeyón. A ver, acá no habrá algún regalito, alguna cuestión, güeyón. Hay puros murciélagos. ¿Qué es esa, güeya? Secreto del Gorón Plant para destruir el pájaro gigante. Uno pégale en la cabeza, güeyón, aquí están las movidas. Pero era muy fácil, po', güeyón. Ya vamos. Nada que decir del nivel 3, güeyón. Totalmente otra cosa del nivel 2, güeyón. Que esa cuestión tan enredada, güeyón, de... ...de ciudad, güeyón, de tanto bla, bla. Ya el libro para allá, el libro para acá. Bueno, aquí llegamos a la fortaleza, güeyón. Tenemos 25 Force Faire. Ya, bueno. Y ahora tenemos que entrar a la fortaleza, güeyón. Tower of Flames. La torre de las flamas, güeyón. Vamos. Salvar C. Salvado completo. Continuar jugando C. Pues vamos a terminar entonces. Vamos a terminar este video... ...este tercer nivel. ¿Por qué video game? Bueno. Ahí se está variando. El joystick está vibrando. Ya, que anda acá. Hay unos switch. Buenas. Ya, tenemos nuestro Super Boomerang. Que darle esto. Ahí está. Vámosle. Vámosle. Como que me incomoda. Andar trayendo al otro cuen en la cola, güeyón. Voy a dejar ahí. Abajo está la lava hirviendo, güeyón. No se da angina de a Mordor, güeyón. No se da angina de a Mordor, güeyón. Vamos. Vamos. A pesar de que... Espérense un poquito. Que había una cosa. Había una cosa. Un corazoncito, güeyón. Sí, güeyón. Todo suma. Todo suma. Vamos. No. Para acá no es. Para acá tampoco. A ver acá. Corazoncito. Ya, muy bien. Vamos. 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 A seguir el orden de las cabezas, güeyón. Con este tebillo, güeyón. Ven para acá. Ya estamos bien. Vámonos. Chubucha. ¿Cuál es la formación? Esa. Vamos, güeyón. Peleen. Mira. Buena. Llana por acá. Acá abajo. Buen, buenísima Para acá supongo que es el Tony Vamos Vamos a poner estas estatuas de acá Aunque podría traer los monos, pero mejor coloquemos las estatuas Voy a apagarla Ya Una Dos Tres Y cuatro Chuch Oh oh Bueno, me sirvió el campo de fuerza de la huevo, buen Es que ni tan Oh, nada, hueón Uh, hueón No sé de dónde salió, pero Vénganse para acá, hueones Ya Ya Ah, y hay plumas acá, hueón No las había cachado bien Ya tenemos plumitas para saltar ¿Cómo será upgradear una pluma, hueón? ¿Cómo será upgradear una pluma, hueón? Se pueden upgradear las armas, pero... O sea, las plumas no... Nunca hemos upgradeado una pluma, hueón Que créditos El que se las hay trimestral se va a apagar, hueón Se vuelve a acarre y lo muestral va a acarre Me recuerda como se llama la celda de la nena Muy buen juego Un pasadizo secreto Chucha De aquí A ver, espérate Oh no, esto debe ser una salida Hay que meterse En estos hoyos Para poder Caer acá Ahí está la salida ¿Cachai? Ya, entonces Tenemos que buscar un hoyo Para poder caer ahí Este Este Y acá está la hueá ¿Y aquí qué tenemos? Diamante Chu Acá Buena llave ¿Cómo salimos ahora? A la hueá Por acá Estamos A ver, para abajo la hueá Ah, pero vamos a saltar Bueno Bueno Pero lo que vamos a hacer antes Vamos a destruir toda esta hueá A ver qué hay acá A ver y nos vamos a tirar de ahí Ah, era lo mismo pero por arriba Bueno, ya está bien Devolvámonos Entonces Para volver será por aquí Por este hoyito de acá Subíamos acá Y bajábamos acá Y bajábamos acá Vámonos Roink Ya macho Vámonos Vámonos Ya ven para acá Vámonos Toma Vámonos Ahí quedaste feo ¿Vámonos? ¿Vámonos? Hay que revisar si nos dan gemitas O algo así Vámonos 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 Ya me carga ocupar todos los monos Vámonos Vámonos A ver si tengo que para saltar acá Vámonos 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 ¿Se podrán pasar saltando estas cuestiones, no? A ver Vámonos 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 Chau No No quiero A ver Es que a lo mejor te dan gemas, por bueno esa es la cuestión ¿Dará? No, chau, vámonos nomás Y no agarré el boomerang hueón, el hueón fresco rajado, no agarré el boomerang hueón ¿Qué hay acá? ¿Aquí hay boomerang? Bueno Osea Arco Ya vamos Ya vamos Ya activamos estas cuatro hueás que están acá, a ver qué onda Buena. Ya, veinte gemitas. Ya, sí, ni aquí hay una bomba. En la pared hay como poner una bomba. Ah, no, ahí hay bomba. Vamos a romper acá, si nos dan algo de premio. Vamos. Está rudo, está rudo. Ahí. Puedo echarle agua. Rumbao. ¿Y aquí qué hay? Brazalete de poder, buena. Vámonos. Bueno, avancemos, ¿no? Al límite, el weón. Vámonos. Puta, ya he traído el arco para matar a este tarabado, weón. Puta, me traje la bomba, weón. Mala elección. Puta, la weón. Voy a morir acá. Ya, lo que vamos a hacer acá, vamos a elegir un puro link nomás. Vamos a elegir un puro. Ya, tiene que ver el rojo. Pero cómo se come la wea justo ahí, buhueón. Ya, vamos a ver si hay acá. A ver. Corazón. Corazón. Acá no hay corazón. Corazón. Mirá, me lo quería puro... Voy a tirar a este link maldito ya empa acá. ¡Muy bien, ey! Toma, caeré Uy, salió complicado este link Bueno 1928 gemas, bueno, todavía nos faltan Ya vamos Ah, bueno, ahí está la... Listo, ya llegamos al máximo de gemas Este orden, que lo detesto Ya, vamos a hacer algo acá, weón Vamos a echar que hay acá Ya, weón de gemas Este weón que viene a molestar, weón Oh, esto es bueno, yo te voy a entregar una bomba que va a entregarla Usa con los monos Ya estoy seguro que aquí viene, ya sé que mono es La bestia de Donk O algo así La misma que salía en el 1 Que era como un Triceratops Será, pues, vamos Que era uno que tenía que meterle las bombas en la boca, weón Está más que claro, weón Cómo cruzo para allá, eh No, no llega No hay un switch Ah, por acá Ah, weón, no Tirándolo por el lado Más... Más complicado Ah, cruzo Ahí sí Ya Ya Pero cómo sale un... Ya, vamos Nomás, ya me tiene chato, weón Ya, estas bombas deben ser como las que... Son las mismas bombas, fu Ya, vamos Sí, son las mismas Ya, vámonos Son tres, weón Yo pensé que era uno, nomás Ya, pues, matémoslo Cuando ahora lo sigo hay que meterle la bomba en choco, weón, ¿no? Toma Claro Igual que en el... Igual que en el celda de la NES Para los que lo jugaron Se recordarán Abre la boca Toma Ábrela 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 tú ahora, weón Ya Ya, este de acá Chucha Entonces este Abre la boca, pues, weón Puta, la weón Me va a explotar el... Vamos a regenerar Tiene que abrir la boca Tiene que abrir la boca Con ese, pues, pajarón Se me olvida tirar la... Ya... Ya, este la voy a abrir ahora Ya, este la voy a abrir ahora Abre este de acá Toma Abre este otro hill Abre la boca ¡Ah! Falta que llegue el tingling nomás A robarme el... Este... Y ahí murió uno Abre la boca ¡Ah! Ya, este... Este... Este one va a abrir el hocico Este... ¡Ya, abrela! ¡Abrela! ¡Toma! Y ahora tú ¡Toma! ¡Cómetela! Ya, vengan pa' acá Un montón de links Nada secreto, ningún secreto Nada, vamos Uh, ¿qué más queda acá, van? ¿Qué onda el búho? Okay Hook Hook link Peligro Astruck Hyrule castle once Again No sé qué onda La oscuridad, no sé... Ah Tú tienes que decirle a la doncella weón De esta torre que... No... Puede abandonar el castillo Hyrule No sé qué onda Llegamos, weón. At last. Otra princesa rescatada por Link. Buena, eh. Lo logramos, po, weón. Ya. Tú has pasado, weón, las flamas y me has rescatado. Eres muy fuerte y tú has matado al, no sé. Ah, no. Eres muy buen caballero de Hyrule. Rain, no sé qué onda. Qué bien, honor. Y ahí te está tirando puras flores. Las cuatro joyas sagradas pueden abrirse en el camino del realm. De los cielos, no sé qué onda. Para salvar esta joya, no sé qué onda. Entrustetl. Ya. Yo no puedo esconder mis miedos. Pardon, Master. Qué pora. Ahí le está hablando al pájaro ese que se llama Seepo, weón. Pero yo tengo que ir al castillo de Hyrule. Claro, el pajarraco había dicho que no tenía que ir para allá, po, weón. Pero parece que va a ir igual. La cuestión es que la salvamos, po, weón. Ahí salvamos otra reina más, o princesa, no sé qué onda. Ya tenemos ahora. Ya tenemos ahora a la princesa de color verde. Ya tenemos a la celeste, la amarilla y la verde. Muy bien. Vacancito. Un regalito por acá. Nada. Y terminamos, po, weón. Terminamos esta tercera aventura y matámoslo a las bestias de Odongo. Listo. Chau con la Tower of Flames. Nivel 4. Qué onda ahí. Los campos. Salvar. Sí. Salvado completo. Bueno, continuar jugando, no. Bueno, ya sabemos que después parece que el camino va hacia el castillo de Hyrule. Nos quedamos entonces en los campos del castillo de Hyrule y en el próximo capítulo continuamos. Nos vemos entonces, weón, en el próximo episodio donde vamos a salvar a la cuarta princesa, o a la cuarta doncella. Cuídense, que estén bien.